¿Qué es el Instituto Icomunitas de Investigación Social Avanzada? Violencia urbana, control del orden social, etc. y sobre todo en relación a las situaciones de estrés que están viviendo las sociedades modernas hoy, sobre todo con la pandemia. Yo creo que es muy interesante el fresco, histórico y también imaginario de futuro, etc. De un futuro distópico que dibuja el director americano Todd Phillips en la película premiada con el título de El Joker. Que fue premiado, como saben, el actor principal encarnado por Joachim Fénix. Yo creo que ahí están anudadas toda una serie de temas como el miedo al futuro, las incertidumbres que genera, en fin, la pérdida del trabajo, la inseguridad ciudadana, las calles, pues en fin, a veces intransitables, la falta de integración social, procesos de modernización social muy selectiva, competitiva, etc. en los que hay una minoría de ganadores y una gran masa de perdedores. Yo creo que, bueno, pues esta película yo creo que realmente refleja todo esto bastante bien. La ciudad se ve reflejada como si nos metiéramos en una especie de elemento, vamos a decir, gótico. Es como una mezcla de los ambientes, por ejemplo, de Batman, ¿verdad? Porque en realidad esta película lo que hace es situarnos un poco en la emergencia de este héroe urbano, este héroe oscuro, este murciélago, hombre murciélago, ¿verdad? Por qué surge de alguna manera, nos pone un poco en esa tesitura. Entonces yo creo que está describiendo una ciudad un poco descacharrada, desestructurada, etc., que busca a sus héroes, a sus heroínas, etc., que de alguna manera echa de menos el sentimiento de comunidad, la fraternidad, la solidaridad, etc., y que, como digo, presenta, pues en fin, unos paisajes urbanos, como digo, pues tenebrosos, etc., pero que ayudan a ver muchos de los problemas que están aflorando, curiosamente, ahora dentro de las ciudades modernas, en todo el mundo. Yo creo que el gran éxito es ese, el haber dado un poco en la tecla, el haber tocado la tecla que permite, en fin, llamar la atención de la gente y ver en esa psicología truncada de un payaso que al final es rechazado por la sociedad, que decide rebelarse y que se convierte en héroe a pesar suyo. Gracias. Gracias. Gracias.